muy buenas tardes comunidad de andy stop loss cómo andan hoy es lunes arranca la semana y qué semana está arrancando los mercados amanecieron volando literalmente volando señores hasta el viernes teníamos una vela que mostraba que estaban en una resistencia el esampil y que podía ir aflojar ir a la media 21 para ganar fuerza bueno todo se cambió el juego cambió por completo porque porque salió una noticia de pfizer diciendo que su vacuna superó la tercera fase y que tiene un 90 por ciento de efectividad en combatir el virus actual entonces bueno eso cambió todo y todo lo que es turismo los cruceros los hoteles las aerolíneas disney entre otro entre otras empresas que son de turismo bueno las petroleras también volaron si american express casi 20 por ciento los cruceros casi 30 por ciento de suba las aerolíneas también tenemos unos números realmente magníficos pero y siempre hay un pero estas subas enormes son oportunidad de venta porque porque muchas de esas acciones por ejemplo american express no la vamos a ver hoy hoy vamos a ver las fans porque es lunes de fans pero por ejemplo american express y este va a ser un le voy a dar una llapa como para el que me está viendo desde acá y no adelantó este yo le voy metiendo chapas fíjense american express muy rápido le hace esto llegó a esta resistencia y aflojó entonces si nosotros venimos desde acá porque era el momento de la sobreventa del rci y ganamos todo esto imagínense los que me dieron bola y entraron acá y le sacaron al papel 30 por ciento en dólares en 10 días nos vimos entonces muchas personas hicieron eso no sólo en american express sino en un montón de otros papeles y están tomando ganancias y clean caja y esperemos a que el mercado corrija entonces toda la apertura de todas las acciones volaron ahora no subir más de esa apertura empezaron a bajar la mayoría está bajando y todas las tecnológicas que empezaron bien abajo y después lo vamos a ver en las tecnológicas que vamos a ver hoy empezaron a subir entonces cuál cuál era el juego cuál es la estrategia para hoy que bueno ustedes ya lo están viendo tarde el vídeo porque ya pasó esto primero ya pasó porque son la una del mediodía pero segundo hasta que yo lo edito lo sube no sé qué ya pasó este momento pero lo que les quiero dejar es el aprendizaje que ustedes aprendan que estas velas así el juego de corto plazo no si ustedes van de largo y mediano plazo es otro el juego pero de corto plazo que es a lo que yo apunto en general es tomo ganancias enormes por la voladura y me las paso a las tech que están menos 7 menos 8 en el caso de paypal ebay por ejemplo estuvieron menos 8 en un momento oportunidades interesantes amazon estuvo como menos 4 en un momento entonces oportunidades interesantes de grandes empresas a precios de oferta con un contado con liquidación que también está bajando entonces de acá me paso acá cuando están corrijan y las tech suban porque va a suceder o tal vez las tech corrijan pero menos que las otras entonces veo que me conviene hacer de nuevo en la redistribución y tenemos un s&p que como les dije venía subiendo y había llegado a una resistencia importante que tiene que ver con esta resistencia estuvo jueves y viernes sin poder pasarlas la lógica era que venga a buscar la media de 21 para tomar fuerza y luego sí romperla e ir a buscar máximos históricos también podría ser que venga a buscar el máximo histórico para luego corregir y venir la noticia de pfizer lo cambia todo entonces abrió con un gap alcista enorme si un gap que se lo denomina gap de fuga quiere decir cuando rompe una resistencia importante con gap es gap de fuga que esto es para que siga volando bueno puede hacer eso o puede corregir efectivamente y venir a buscar la media de 21 o el piso de este canal alcista que viene desde acá desde acá viene con un canal alcista que rompe podría querer venir a recuperarlo nuevamente y testear el piso de ese canal entonces qué podemos esperar del s&p bueno primero que el máximo histórico ahora es un soporte fíjense cómo vino hasta testearlo y rebotó de a partir de ahí eso por un lado tenemos que poder terminar el día de hoy arriba de los 3580 puntos del s&p si terminamos arriba podríamos pensar en mayores subas y es muy interesante el movimiento ahora lo más sano desde mi mirada sería que quiebre ese valor y venga a testear el piso del canal más o menos en los 3520 puntos o inclusive hasta la media de 21 está muy alejado de la media 21 no es sano para el índice que eso suceda si vemos los indicadores tenemos un rci llegando a la zona de sobrecompra que ya sabemos lo que sucede cuando llega sobrecompra tenemos un macd que está en plena tendencia alcista con histogramas crecientes pero fíjense más allá de la sobre exageración de la crisis actual a dónde llegan los histogramas del macd cuando crece no en general fíjense que esta línea de acá que trasera horizontal ahí hizo pie acá también techo 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 bueno acá las medias móviles también rebotaron esa zona entonces y no tenemos más histogramas que lleguen tan arriba entonces es una zona interesante para que el macd también empiece a pegar la vuelta no quiere decir que lo haga puede seguir subiendo claro que sí pero lo sano sería lo sano sería que corrija y eso no pondría en jaque el movimiento alcista seguiría siendo alcista por eso les decía que los que van de mediano y largo no se vuelvan locos pero los que van de corto por ahí lo mejor sería tomar ganancias y fíjense el concord fíjense la cordillera cómo está está bastante arriba la cordillera si bien hubo picos más arriba de la cordillera si está bastante arriba sería sano una corrección y yo creo que sí entonces los que estén comprados en eeuu fíjense todos los papeles que ustedes tengan con jugosas ganancias y miren de tomar ganancias si por ejemplo que estaba en disney y esto segunda yapa miren el mechazo que hizo disney llegó a los 147 dólares y se pegó una baja importante entonces si ustedes estaban en disney acá era venta señores ahí era venta no era compra nunca el que compró hoy muy mal hecho miren lo que ya bajó bajó un 6% desde máximos entonces qué podría hacer disney bueno no lo voy a analizar pero podría venir a buscar la media 21 tranquilamente si entonces y aparte de recién sobre compra o sea digo lo que quiero que quede de concepto de esta introducción es que estos días así son de venta son de toma de ganancias no son de compra si así que ese es el aprendizaje les quiero dejar y vamos a las fengs entonces tenemos la primera que es la f de facebook y facebook está muy interesante primero está interesante porque porque está en clara tendencia alcista como lo vemos acá si no sólo está en clara tendencia alcista el jueves y el viernes reconoció esta resistencia y hoy podía haber sido un día hermoso de suba y haberla roto pero no fue corrigió entonces en tendencia alcista toda corrección es oportunidad de compra y bueno como les dije hoy si estoy tomando ganancias de otro papel y me quiero posicionar acá perfecto ahora cuidado porque viene con volumen a la baja o sea que viene perdiendo un poco de interés el mercado en este papel claro hay otras oportunidades mucho mejores pero eso no quiere decir que cambie nada de esta empresa que gana fortuna presentó el balance hace poco y ganó 43 por ciento más de lo que se esperaba así que todo nos hace pensar que está todo bien con facebook que está arriba de la media 21 que el rc está arriba de los 50 puntos que el macd está dando compra pero aparece el primer histograma decreciente cuidado con eso y el concord está en compra también manos grandes comprando manos chicas comprando pero la montaña empieza a querer bajar entonces qué podríamos esperar de facebook bueno que venga a buscar tanto la media 21 como el soporte de los 278 dólares si mientras no rompa ese soporte el papel está recontra sano y a mí me parece que si baja a este soporte que les mencioné es oportunidad de compra en este papel para el mediano y largo plazo no creyendo que va a seguir subiendo porque la realidad es que el mercado de eeuu está alcista señores entonces en un mercado alcista todo recorte es oportunidad de compra si eso tiene que quedar claro para arriba bueno los objetivos son los 304 dólares y los 320 posteriormente yendo a la a las a la primera es de apple que está más 185 la verdad que es ser siendo tecnológica y siendo todas corrigiendo que esté 185 arriba realmente es un gran mérito de este papel que es un papel muy sólido es el uno de los más importantes de la bolsa de eeuu en clara tendencia alcista el jueves y el viernes dio compra rompiendo esta resistencia que venía bajando acá y los objetivos son claros son superar este máximo anterior en los 125 dólares luego venir a superar este máximo que fue resistencia también y fue resistencia de nuevo así que va a ser importante de los 128 dólares con 79 y luego el máximo histórico de los 138 dólares entonces para arriba estos son los objetivos que les mencioné para abajo no debe perder la media de 21 pero si lo hace no sería tan grave porque los 110 dólares aparecen también como soporte y finalmente los 103 que no creo que llegue pero en caso de hacerlo sería para incrementar más posición todavía los indicadores me hacen pensar que todavía tiene carrete rueda en el carrete todavía tiene hilo en el carrete bueno siempre a mí me pasa en cada vídeo estos así que ahí va a aparecer el cu 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 todavía tiene hilo en el carrete creo que es bueno en fin tiene cuerda para rato si más simple porque me mareo tiene el rc arriba de los 50 puntos todavía con recorrido tiene el macd dando compra si con histogramas crecientes y todavía me parece que tiene altura para seguir subiendo también interesante y tiene el concord también en compra con manos grandes llevando si ojo porque ahí aparece que no hay manos minoristas o sea que esto me gusta porque en general cuando aparece los miedosos acuérdense de la frase de warren que dice que nosotros tenemos que ser miedosos cuando son todos codiciosos y tenemos que ser codiciosos cuando todos tienen miedo bueno aparentemente todos tienen miedo porque no hay ningún minorista comprando así que bueno para mí estos precios son oportunidad de compra de apple está en clara tendencia alcista el que está comprado quédese tranquilo y el que no si bien está un poco tarde si bien está un poco tarde todavía tiene recorrido al alza así así que esto con apple vamos a la otra a que es amazon y amazon tuvo una espectacular oportunidad de compra acá abajo si desde este mínimo ya subió un 4 por ciento intradía si los que tomaron ganancias en american express en visa en todas esas que yo ya les vengo mencionando aparte y ya les he mostrado los precios de compra cuáles eran todas esas más 20 más 25 más 30 por ciento de ganancia hola qué tal clean caja dame más amazon si esto es lo que hizo el mercado y esto es lo que manifiesta el trading view y esto es lo que quiero que ustedes aprendan señores para que le ganen ustedes al mercado y puedan generar grandes riquezas y me puedan mandar más cafés y más tortas porque bueno en definitiva tiene que ver con esto con aprendizaje si con aprendizaje si ustedes perdieron hoy dinero porque le salió mal el trade pero aprendieron no les va a volver a pasar y a futuro con más capital porque van a seguir acumulando riquezas y poniendo más y demás a futuro con mayor capital le van a hacer bien el trade les va a salir bien y van a sacar una buena rentabilidad entonces amazon arriba de la media 21 tiene que venir a buscar esta línea de tendencia que es una resistencia dinámica importante que está en los 3430 dólares aproximadamente para abajo esta línea de tendencia auspicio de soporte y va a seguir siendo un soporte hoy en los 3 mil 120 dólares si lo rompiese abajo tenemos este soporte muy importante de los 3 mil dólares y para arriba el máximo histórico de los 3552 y entonces me parece que amazon de mediano largo plazo es un papelazo más allá de que en de corto plazo pudiera corregir es un papel para tenerlo en cartera más con un dólar contado con la inscripción que está bajando si no lo voy a mostrar hoy el dólar para que no sea tan largo el vídeo pero está bajando casi uno y medio en 148 pesos está entonces son más baratos los cedeares yo con mis pesos con mi sueldo puedo comprar cada vez más cedears y eso es bueno o sea que baje el contado con la inscripción es bueno señores más allá de que les baje su comitente no importa ustedes la mente no la pongan hoy pónganla a futuro y a futuro les conviene comprar cedears más barato para que cuando suba el dólar y el cedear sea mayor la ganancia bueno rci arriba de los 50 puntos en amazon fíjense que esta línea de tendencia aún no la puede pasar mientras no quiebre los 50 puntos está muy bien el papel macd en compra con instagramas crecientes todavía tiene un lindo recorrido para arriba así que ningún problema y concord también dando compra por ahora con manos grandes y chicas comprando pero bueno manos grandes cada vez comprando menos y las medias móviles acercándose tal vez para querer dar venta bueno hay que ver para dónde va el mercado los días como siguen hoy por hoy todavía amazon está en tendencia alcista lateralizando pero de corto plazo alcista podría venir a buscar este valor y acá habría que ver qué sucede si los 3440 dólares bueno eso con amazon vamos a las enes la primera es de netflix otra que nos está dando una hermosa oportunidad de compra fíjense lo mismo que les dije tomo ganancia de amex más 30 me paso a cuál a netflix en donde en el soporte que les dije mil veces que tiene que es este soporte que fue resistencia luego soporte luego soporte luego soporte y ahora adivina dónde hizo soporte en los 466 dólares con 55 entonces ya se los muestro todos los lunes y todos los jueves cuál es el soporte 466 dólares el papel desploma no sé qué che vendamos netflix porque se hunde porque ahora nadie va a mirar televisión bueno no tenés que comprar en soporte y vender en resistencia si se vende en resistencia se vende en resistencia se vende en resistencia se compra en soporte y se compra en soporte y se compra en soporte algo que les tiene que quedar ahí un nuevo tatuaje en la frente el otro era pum para arriba con este pum acá compro un soporte vende en resistencia eso te dicen los manuales de trading no te lo digo yo sí entonces la media 200 también es un soporte interesante que hizo pie ahí hoy lo rompió pero acá era compra señores ahí era compra y si le dabas bola a lo que dicen los manuales de trading si vos comprabas ahí hoy ya estás ganándole 5% en dólares en un día en un intradía ahora la tendencia de netflix es bajista si es bajista de corto plazo es bajista eso quiere decir que no son excelentes precios de compra no no quiere decir eso está por arriba de la media 200 pero está por abajo de la media de 21 por ahora debería superarla para venir a buscar de nuevo esta línea de tendencia ahí en los 530 dólares y ver qué hace si llega para abajo suponiendo que vuelva a los 466 todavía abajo tiene otro soporte en los 459 dólares que hizo pie acá y que fue resistencia acá entonces es una zona de soportes esta que si el papel va ahí es para comprar más y si rompe los 459 ahí sí se aplica un stop loss sí pero todavía está lejos de eso así que mucho cuidado con vender a estos precios o sea no se vende a esos precios el rci me está diciendo que está debajo de los 50 puntos y que está en clara tendencia bajista fíjense cómo los máximos cada vez son menos máximos o sea tiene máximos decrecientes se llama a esta figura si este máximo es menor del anterior y es menor del anterior y es menor del anterior así que por ahora mientras no rompa esta dinámica no se va a poner alcista de corto plazo magd había dado compra el viernes hoy si bien todavía está en compra tiene histogramas decrecientes así que bueno el magd por ahora me dice ojo y el concord está al lado de la venta con manos grandes vendiendo entonces todos los indicadores me están dando que el papel está corrigiendo de corto plazo lo cual no quiere decir que de mediano a largo plazo no es una oportunidad de compra y siempre aplicando un stop loss porque puede salir mal el trade y si sale mal tenemos que salir a pérdida antes de seguir perdiendo más así que eso con respecto a netflix vamos a ver envidia que envidia viene con una suba hermosa estos días y al igual que el mercado y hoy corrigió también al igual que el mercado bastante y también fue una oportunidad de compra así hoy por hoy qué precio tiene que no perder para que siga todo bien este papel bueno los 574 con 80 mientras no los pierda que fueron resistencia en el pasado y hoy están siendo soporte está muy bien el papel los que están comprados pueden sostener los que estén afuera les diría que no sé si es una oportunidad de compra yo esperaría ver cómo sigue el día y tal vez mañana si yo a esta altura no me metería rci arriba de los 50 puntos tal vez esperaría que le recibe por ejemplo venga acá para irse y rebotar y entonces este sea el punto de meterse en los 50 puntos del rci porque ahí tendría una linda un lindo recorrido para arriba ya rompió esta dinámica o sea que el rci ya salió de la tendencia bajista si nos está marcando que podría estar en una nueva tendencia alcista de corto plazo por lo menos pero dada la vela de hoy bueno ahí está recuperando bastante precio interesante de todos modos ya se alejó bastante la media 21 la compra la dio hace tres ruedas atrás o 4 si eras bastante propenso al riesgo no va a quedar en compra con claros histogramas crecientes que si trazamos una línea de tendencia por acá por ejemplo ahí estamos ahí nomás fíjense que podría estar empezando a aflojar el magde y el concord está al lado de la compra manos grandes llevando la montaña no está tan alta todavía podría subir un poco más así que tal vez tenga recorrido todavía envidia hasta los 589 dólares que son el máximo histórico y ver qué hace ahí podría ser una posibilidad si estás comprado yo me quedaría tranquilo y el stop loss es la media 21 sí pero si estoy afuera no sé si a esta altura conviene comprar tal vez en este soporte dinámico ahí en los 564 dólares sí porque lo que fue resistencia una vez que se rompe pasa a ser soporte entonces estaría comprando en un soporte pero sería más interesante si mañana lo viene a buscar de nuevo y la media 21 se sigue acercando no o si inclusive viene a tocar la media 21 dice ahí me quedaría más tranquilo todavía comprando pero bueno es un excelente papel de todos modos para el mediano y largo plazo así que vamos a la M de Microsoft otra de las grandes tecnológicas otro papelazo que de mediano plazo fíjense lo que hace este papel mediano y largo plazo no viene en un canal alcista que sólo lo quiebra la crisis actual y después se vuelve a meter de nuevo y ahora está de nuevo y arriba de ese canal y bueno en clara tendencia alcista clara tendencia alcista hoy viene un poco flojo como todas las tecnológicas pero la tendencia sigue siendo a venir a buscar los 232 dólares con 86 que fueron el máximo histórico para luego venir a buscar el techo del canal allá por los 270 dólares aproximadamente volumen un poco a la baja claro la oportunidad está en otros papeles no en este por ahora el RSI arriba de los 50 puntos en clara tendencia alcista todavía tiene recorrido para subir hasta la zona de sobrecompra MACD en clara tendencia alcista también dando compra por todos lados a ver si aparecen acá unos histogramas altos bueno les diría que por ahí ese de ahí sería un histograma interesante a tener en cuenta con esta línea horizontal dado que siempre que llegó ahí rebotó y fíjense dónde está ahora está cerca de ese valor así que habría que ver si efectivamente deja de crecer o no por ahí coincidiría con llegar a los 232 tal vez si llega a los 232 con los indicadores saturados sería una toma de ganancia si indicadores concordando compra con manos grandes llevando fíjense que en caso de llegar ahí arriba sería desde el mínimo hasta acá una suba de casi 17% en 10 días para un papel como Microsoft que es enorme y es muy pesado se mueve lento sería realmente una muy buena ganancia para abajo no debe perder los 216 dólares en coincidencia con la media 21 si ahora recortase y viniese ahí oportunidad de compra desde ya para luego sí ir a probar el máximo histórico así que vamos a ver cómo sigue este papel por ahora en clara tendencia alcista me gusta los comprados quédense tranquilos los que quieran entrar no entraría esperaría a que recorte si la entrada era acá abajo en la media de 200 bueno siguiente la G y nos quedan sólo dos papeles Google que está más 186 en máximos históricos en clara tendencia alcista hace rato con un balance que presentó que ganó fortuna y con la media 21 por acá abajo en clara tendencia alcista ahora está primero máximo histórico segundo muy alejado de la media 21 y tiene los indicadores que están en sobrecompra con baja de volumen desde mi mirada si vos compraste Google en esta zona o venís desde esta zona es una gran oportunidad de toma de ganancias cada uno verá qué hace acorde a dónde la compró y cómo viene y cuál es su perspectiva sería sano mínimo que venga a buscar los 1733 mínimo y que le dé tiempo a la media de 21 acercarse para ahí sí oportunidad de compra y que siga esa es una posibilidad la otra es que rompa ese valor y se encuentre con la media 21 más abajo y la otra es que no haga nada de eso y siga subiendo y vaya a buscar los 1941 dólares bueno no sé lo que va a suceder porque no soy adivino si lo que digo es que sería sano que corrija que para mí hoy es un día de oportunidad de toma de beneficios de Google tenemos una RSI en sobrecompra ya sabemos lo que pasa cuando está en sobrecompra suele corregir aunque a veces se estira bastante ahí arriba que es lo que ayer veíamos con el profe Jorge Fedio que esté en sobrecompra no quiere decir que va a bajar pero sí quiere decir que tiene muchas más chances de bajar que de seguir subiendo y esto es un juego de estadística un MACD que está con clara tendencia alcista con histogramas crecientes pero fíjense dónde está la media móvil naranja nunca estuvo tan alto en la historia del papel o sea está recontra sobre extendido y eso también me hace pensar que tiene mucho más para bajar que para seguir subiendo y el Concord que está en clara tendencia alcista en compra, manos grandes llevando, manos chicas llevando bueno el Concord me dice está de fiesta este papel y de nuevo sean miedosos cuando todos son codiciosos y también la fiesta termina con euforia entonces si el papel está al máximo histórico está todo el mundo comprando manos grandes, manos chicas están todos de fiesta Google es una fiesta no sé qué che, ¿estás ganándole plata? sí, le estoy ganando ah, ¿cuánto? ¿dónde compraste? mirá, compré acá y acá no salí bueno le estoy ganando un 23% en dólares al mes al mes o sea una buena inversión al año es un 10-15% vos lo estás ganando en un mes 23 pero bueno de nuevo cada uno sabrá acorde al perfil y por qué compró esta inversión y cuál es su visión su time frame si la quieren dentro de 5 días o la quieren dentro de 5 años bueno eso depende de ustedes como para saber si tomar ganancias o no y el último papel nuestra querida Tesla bueno y Tesla está más 2.38 ahora intentó superar esta línea de tendencia no pudo hacerlo se volvió a meter afuera aunque con la mecha la rompió así que número tocado número anulado esta línea de tendencia ya perdió vigencia por más que se metió para afuera ya la va a intentar romper de nuevo y la va a romper de nuevo seguramente para abajo la media de 21 auspicia de soporte que hoy está en los 422 dólares no debe perder los 422 dólares si los pierde tiene esta línea de tendencia de todos modos que es un soporte que si también lo perdiese podría venir a buscar los 360 dólares la verdad que por ahora por lo que veo no creo me parece que tiene más chance ir a buscar los 502 dólares que los 360 pero bueno el volumen está claramente a la baja muestra debilidad este papel hace rato perdió un poco la magia que tenía en su momento la popularidad bueno sigue siendo un muy buen papel para mí me gusta lo que está haciendo este papel me parece que es un papel de acumulación en este caso viene lateralizando mucho los que ya se aburrieron del papel están saliendo los que ya tomaron ganas ya están saliendo y los que están entrando son los que ven una proyección interesante a futuro ahora también podría ser que baje entonces aplicar un stop loss cortito cipiar esta zona si los 415 dólares podría ser una linda zona de stop loss en este papel RSI arriba de los 50 puntos por ahora está al lado de los toros está con la tendencia a la compra con mucho recorrido hasta la zona de sobrecompra un MACD que me está dando compra el viernes me dio compra hoy tiene histogramas crecientes así que está tomando fuerza el MACD me gusta y Concord también del lado de la compra en manos grandes llevando así que si bien está lateralizando todo me dice que este papel tiene más para subir que para bajar así que hasta acá el video de hoy hasta acá el video de las FUNX con una breve introducción y unos unas chapas ahí para el que lo vio entero el video muchas gracias a todos como siempre les digo espero que les sirva espero que hayan tomado grandes aprendizajes en el día de hoy y nos vemos luego no se olviden de dejarme los comentarios qué opinaron de esta visión que les dije cómo les fue el día de hoy pónganme si les fue bien si les fue mal si pudieron aprovechar las ofertas o no si pudieron tomar ganancias si los empomaron bueno cuéntenme por favor que me encanta leerlos me encanta saber lo que opinan no se olviden de suscribirse al canal de darle a la campanita que eso me ayuda muchísimo a mí para que Google bueno YouTube pero que es de Google lo muestre a más personas y seamos más personas las que estemos aprendiendo juntos y también acá te dejo mi Instagram por si quieres seguirme algunos tienen algunos problemas me dicen que les figura como vacío la verdad no tengo idea por qué puede ser eso y si no busquenme directamente desde Instagram como Andy Stop Loss y ahí debería aparecerles correctamente tengo más o menos 3.000 suscriptores como para que tengan referencia que si les aparece cero no es ese sino es el otro así que bueno muchas gracias y nos vemos luego chau chau